Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña mía en el cual les hablo de equipos de Fórmula 1 que han desaparecido y ahora en esta ocasión les voy a hablar de otro equipo que solamente duró una temporada y que fue uno de los peores de toda la historia y en esta ocasión les voy a hablar del equipo Life Racing Engines bueno, como todos sabemos este equipo fue fundado por un empresario italiano especialista en automovilismo llamado Ernesto Vita y bueno, como todos sabemos así es la historia de esta escudería bueno, como sabemos un ex corredor italiano llamado Lamberto Leone como sabemos él tuvo un equipo en la categoría Fórmula 3000 y además precisamente debutó a fines de los 70 y además ya hubo un tiempo en que quiso entrar con su equipo a la Fórmula 1 bueno, como sabemos su primera y única máquina de Fórmula 1 se llamaba Ferch F198 y su equipo se llamaba obviamente Ferch Racing bueno, además además él dejó abandonado el proyecto cuando fue llamado de parte del equipo Liger y además bueno, y recordemos que además Lamberto Leone también diseñó las máquinas del único equipo de Fórmula 1 sudamericano y brasileño llamado el cual es el equipo era el equipo Copersucar Fittipaldi y bueno y además bueno tenían la intención de participar en la temporada 1989 en la Fórmula 1 pero cuando pero cuando su vehículo se tuvo que someter a los a las pruebas de impacto finalmente no no pasó y por lo tanto no pudieron recibir permiso para poder correr en esa temporada 89 y ahí y así fue cuando el ya mencionado Ernesto Vita compró compró el el monoplaza de esta de este fallido de este fallido conjunto y bueno y lo renombró como Life bueno en un principio como sabemos estaba ofreciendo estaba ofreciendo un motor era un tipo W2 W12 y además era un motor demasiado grande y demasiado pesado que los motores de de Fórmula 1 de aquel entonces bueno y debutó oficialmente la temporada 1990 y de manera totalmente extraña nadie que nadie quiso comprar ese motor y y como no y como nadie lo quiso entonces creó su propio equipo y como yo ya dije se llamó Life Racing Engines bueno en su debut oficial en el Gran Premio Estados Unidos del año 1990 contrataron como piloto a a un corredor Brasil no a un corredor australiano llamado Gary Brabham el cual como sabemos es el hijo del tricampeo mundial australiano Jack Brabham bueno y además pero en las dos en las dos primeras carreras en las que participó no logró preclasificarse y y fue y obviamente fue precisamente por esa unidad de potencia que que era que como yo ya dije como que como yo ya dije como era más era bastante compleja y y con menos potencia y y totalmente lenta que el resto de los que el resto de los de los otros profulsores no como yo ya dije no preclasificó y después del gran premio de Brasil renunció finalmente Gary Brabham renunció al equipo y además y fue así como a partir del gran premio san marino de ese año un piloto un piloto italiano que no estaba no estuvo corriendo la fórmula 1 desde 1983 llamado Bruno Giacomelli él él fue contratado por por Vita para sustituir a Brabham y bueno y además pero lamentablemente pero lamentablemente al igual que en todas las carreras en las que participó Life ya tampoco preclasificó y bueno y además fue así como a partir del gran premio de Portugal Vita cambió el motor cambió su propio motor tipo W12 por un V8 marca marca Youth bueno y además en una de las carreras en una de las dos últimas carreras en las que compitió precisamente el gran premio Portugal en Estoril no lograron que el motor no lograron con que el capó de la máquina pudiera encajar bien y cuando aceleró más fuerte el capó terminó terminó desprendiéndose del del auto y y terminó tirado en medio de la pista y bueno y además pero ese pero como no tenían uno de repuesto tuvieron que ir rápidamente a buscarlo y y bueno y a y bueno y a partir y después del gran premio España precisamente en Jerez de la frontera después de ese gran premio Life ya no participó más y cerró y cerró sus puertas de manera definitiva y ya no participó en los dos últimos gran premios que fueron Australia y Japón bueno y con esto este equipo se convirtió en uno de los peores equipos de toda la historia que como yo ya dije duró solamente un año el año 1990 y finalmente se acabó este equipo bueno se decía que se decía que la máquina de la se decía incluso que la máquina de la fórmula 3000 tenía más velocidad que este que este monoplaza y se decía que una máquina de fórmula 1 de fines de los años 60 o de principios de los 70 tenía incluso más velocidad que este que este vehículo y además el además la pole position que consiguió Jim Clark en el gran premio Reino Unido de la temporada 1967 superaba incluso el tiempo que habían hecho los pilotos que corrieron con con este auto y bueno y bueno como yo ya dije Life se convirtió en uno de los peores de toda la historia bueno y esta fue mi reseña acerca de este equipo del equipo Life la próxima reseña que les voy a traer de los equipos desaparecidos fórmula 1 va a ser de uno llamado Mastercard Lola Ford el cual no sé cuándo lo voy a traer espero que pronto tal vez esta semana y ese equipo y ese equipo del que les voy a hablar será del año era del año 1997 y además y que además solamente duró una sola carrera y bueno y ahora con esto cierro esta reseña soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chau chau